Cierto ladrón se robó un corazón, se lo llevó a la orilla del mar. Allí empezó con arena y coral, un poquito de sol y de luna formar su hogar. Un gran amor a su etmada expreso, te seguiré hasta el fin de los días. Con luz o con sombra, con lluvia, con calma, a todas las horas serás mi pasión. Así entre la brisa de un mar en silencio, cantaba una dulce canción. ¡Oh! 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 Un gran amor a su etmada expreso, te seguiré hasta el fin de los días. Con luz o con sombra, con lluvia, con calma, a todas las horas serás mi pasión. Así entre la brisa de un mar en silencio, cantaba esta dulce canción. Cierto ladrón que se llamó mi corazón, mi billetes, mi bolsillo, mis dólares americanos. Más me ladronó el gobierno.